Escondida en las montañas, duerme desparramada como una enredadera, que sube y baja, tomada del libro Argelia, ayer, hoy y siempre. Municipio de corregimientos, de veredas. Cómo no conocer cien años de historia, recorrer el parquecito lleno de candor, poblado pujante. Cómo no conocer el palacio de la cordillera, como he llamado este hermoso municipio. Su arquitectura colonial, mucha de ella. Su gente amable y pujante. Mucho turismo que disfrutar. Te pido que le des un me gusta a mi video, que lo compartas, te suscribas. Y me tocó un clima definitivamente un paraíso. Ni frío, ni caliente. Este es un municipio muy interesante porque tiene mucho que hacer dentro y fuera del municipio. En la gastronomía de este lugar, de este municipio, yo les recomiendo restaurante Oasis. Me comí la chuleta más rica. El primer día almorcé una chuleta grandísima con un acompañamiento delicioso, una ensalada súper rica. Para que ustedes vengan e disfruten en toda la plaza principal, encuentran este restaurante. No se les olvide, restaurante Oasis. Delicias al paladar. En los viajes, siempre disfruto del hospedaje porque son experiencias hoteleras, como Villanelli, hotel, campestre, dentro del municipio, habitaciones con una vista de 180 grados, hacia el pueblo, piscina, gimnasio. Un lugar definitivamente que vale la pena disfrutar y tomarse en las más bellas fotos de recuerdo de este lugar. Argelia se comercializa es el plátano en todas sus formas, por eso les voy a recomendar un lugar donde ustedes van a disfrutar de todo ello. Y es Mirador Los Pinos, apuesta gastronómica con el producto estrella de la región, que es canastas de patacón en tres presentaciones, que es chicharrón, pollo y carnes mechadas. Es una delicia que ustedes van a disfrutar aquí y de muchas más comidas rápidas a partir de las 4 de la tarde. Bienvenidos a este lugar a disfrutar de todo este turismo en Argelia, Valle del Cauca. Y los espero en otro video programa de Hagamos Turismo Colombia. Y no se les olvide darle un me gusta a este video y hasta la próxima. Chao. Chau.